Volkswagen Group España Distribución y STM Women Congress presentaron Stem Tour, una iniciativa para fomentar las vocaciones científicas y técnicas entre niñas y jóvenes de todo el país a través de un viaje de cerca de 3.000 kilómetros en los que un Volkswagen IDVAD muy especial recorrerá más de 20 colegios en localidades de 7 comunidades autónomas, especialmente en diferentes zonas rurales. Este proyecto surge como respuesta a una situación que se produce tanto en el ámbito académico como en el mercado laboral, la presencia de mujeres en carreras STM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, que no llega al 35% y el porcentaje de mujeres en puestos de trabajo es solo del 5,5%. ¡Suscríbete al canal!